Hey, ¿qué tal YouTube? Aquí es Trano y bienvenidos a otro video de Brave Frontier, la versión japonesa. Esta vez les traigo en este video la Dungeon de Elor Elemental Zen, ya sería el último elemental que sacan en Japón. No tanto que sacan, sino que lo ponen de regreso, debido a que van a sacar la versión de 6 estrellas de los héroes elementales. Así que vamos a intentar su Dungeon. Ahí tengo lleno de espacio. Disculpen. Veamos, esto, esto, fuera, por ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto? Esto, esto, esto. Aunque soy seguro que en la de Cine voy a capturar más, bueno voy a obtener más de las luces amarillas que son para causar el estimulante. Pero bueno, a ver si no se me llena después de esto. Tengo que comprar más espacios para el inventario que se me está llenando muy rápido. En Global tengo 195 espacios y aún así me faltan allí. Y el problema es que conforme subes de rango en la arena y haces más Dungeons te llenas muy rápido de esferas. El problema no son tanto los materiales, sino las esferas. El problema es que como en Japón están... Están las... Están las... Están las... Disculpen. Están los materiales de RAID. Los materiales de RAID también ocupan muchísimo espacio. Y es por eso que en Global debería por lo menos guardar unas cuantas 10 gemas más o 20 gemas más para ampliar mi espacio. Y puede tener espacio para los materiales de RAID. Porque sin duda llena muy rápido el inventario. Así que si algún día llega RAID a Global y pensaba que antes los espacios inventarios eran pocos. Cuando llegue RAID van a estar llorando por esos espacios. Porque realmente es... Es muy diferente aquí el manejo de inventario. Simplemente hay muchas cosas más a las que... A las que estar atento. Ok. Excelente rebos. Supongo que sí es posible que Lance pueda matar a Cell con su Overdrive. Bueno, con su última Brave Worse. A ver... Ayer intenté capturar a... A... El Machin' God para... Para Izz. Y quería poner el video. Sin embargo no pude vencerlo. Sin duda... Sin duda no puedo completar los Machin' God sin un curador. Así que subí a mi urquina. Pude haber llevado a Lance sin ningún problema. Pero no quería por mi estupidez. Pero sí, la próxima vez tendré que llevar a un curador. Porque si no me va a matar otra vez. ¿Qué esfera tiene esta Rosetta? Creo que le puse Evil Shard para que le llenara el Brave Worse al final de cada turno. Creo, no me acuerdo. Sé que Shira tiene la esfera de Tales of Link. Que hace que recupere tres cristales de Brave Worse al final de cada turno. Y también hace que su Brave Worse se llene un 20% más rápido. Es como un mini Fenius. Hecho a Shira para... Para Shira. Ok. Y ahorita no, todavía no. Todo bien. Y ahorita quiero ver si Lance lo puede matar en uso de turno con sus Ultimate Brave Worse. No va a poder atacar en ese turno. No va a poder atacar en su turno. Ah, uno de daño. ¿Qué tal? No creo. No. Tiene mucho más salud de lo que esperaba. Bueno, hay que matarlo. Una captura Una captura ánima, por favor Así solamente farmiré anemia Captura 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 Ah, es una captura Ok, a ver, ¿qué tipo será? Si es ánima Me va a ahorrar mucho tiempo Y así tendré más tiempo para farmiré anemia En caso de que anemia no me quiera tirar el ánima Ah, 3500 Más muchos materiales Y aquí no se consiguen las nueces Las nueces amarillas Sean Tipo Ánima, perfecto Ya solamente farmiré anemia Ah, qué bien, qué buena suerte he tenido hasta ahora A ver si anemia no me está A ver si anemia no me trolea Ups, no No quiero entrar ahí Eh, ¿qué es eso? Ah, espacios Sí, ya sé Mis materiales están llenos No, esto no No quiero vender las rojas No quiero vender mis coconuts Esto fuera Ah, por ahora voy a estar así Tengo puras esferas de salud Me las saqué en la slot machine Junté 300 tokens en RAID Y los usé ayer Y cometí reglas muy estúpidos Uno Fue que tenía una sphere frog en mi caja de regalos Y por estúpido Me confié demasiado Y pensaba que esto era como global Pero no era así Eh, aquí cuando El tiempo llega de expirar Que son 30 días Aquí no te ponen un mensaje Que te pone Expirando Literalmente te quitan de inmediato La sphere frog que tenías en tu caja de regalos Y yo perdí una sphere frog así Y luego aparte Ayer también Por accidente Mientras vendí unidades Que conseguí en la slot machine Como que eran unidades de dinero Vendí por accidente una sphere frog Así que ya ni modo Pero bueno Voy a poner en favoritos A este Senanima Y solamente voy a Voy a farmear la enemiga Que tengo Eh, prácticamente un día entero Para farmearla Así que creo que sí la voy a conseguir Y luego de eso Simplemente subo a mi Termino de subir a mi A mi Mifune Luego de que Lo termine de subir Con su, bueno Su Super Bravest Lo que voy a hacer Voy a ir con A Gran Calle Chronicles Y espero que Mifune Pueda matar a todos En su turno Eh, aquí tiene Aquí está Mifune 6 estrellas Con Super Bravest No, con Bravest Nivel 6 Falta, le falta un poco Para llegar a Super Bravest Y luego de ahí Lo subo a Super Bravest Y es Tiene Hebran y Bot Aumenta el daño de Spark En un 100% Y quiero conseguir Batuta Para que se la junte Con esa Y así se junten las dos Y tenga un 150 de daño Extra de Spark Al hacer Bueno, 150 Extra de daño Al hacer Spark Así que fue la dungeon De Senan Realmente ya No queda otra dungeon De los servers elementales Ya solamente quedaría Esperar a la Civil Sister Que no estoy muy seguro Si son mañana Pasado mañana Disculpen por eso Eh, pero Sin duda Se ven prometedoras Las Civil Sisters No sé Yo siento que van a ser buenas Así que si les gustó Este video Pueden darle like Si les gusta la serie Pueden suscribirse al canal Para estar al pendiente De cada cuando suba mis videos Yo soy Estrano Con esto me despido Y los veré En el próximo episodio Pero no hay Si les gustó algo